Buenos días, dice un mensaje. A mí me gusta más ahora el programa. Son más tolerantes. Ahora concilian todos. Da gusto escucharlos. Qué bueno que así parezca y que no nos oyen entre comerciales. Victoria Acosta, sus comentarios me ayudan a discernir, me ayudan a tomar argumentos de todo el panel. Lo que va con mis principios morales. Hubo dos detalles en estas campañas que llamaron mucho la atención. Y luego se volvió sorna, burla y ahora es hasta un chistorete. Uno, un candidato que cuando estaba en la calle, alguien pasó y lo saludó. Y le dijo, y que se extiendan mis saludos hacia tu familia. Y este se volteó y le dijo, pues la tuya primero, compañero. Y ahora se volvió broma. Y ahora lo ven en la calle y le dicen, oye, por favor, salúdame a mi mamá. Y este encantado le gusta, graba los saludos especiales con eso. Y el otro que acusaron de que le había tocado la nalga a una compañera. Ahora también le gritan cuando está en una de las reuniones políticas. Tócame a mí, tócame a mí. ¿En serio? Y él contesta con una sonrisa, sí, como haciendo que la toca. Pues ahora hay otro. Ahora está un video donde se dice que Eliseo, donde se ve que Eliseo Fernández, candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Campeche, se le ve tocando a su correligionaria Vivi Karen Ravello de la Torre durante un acto de campaña. Aunque en el video parece que el presunto tocamiento se da de manera accidental. Ahora se espera a ver qué dicen los involucrados. Pero al otro lo tomamos a burla. ¿No han visto que le piden a esos políticos, por favor, salúdame a mi mamá? Y lo graba. Va a vender un mensaje para telefónico, un recadero telefónico. Un contestón. Un contestador telefónico. Te digo que estas campañas están de risa loca. De vergüenza. Sí. Un vergonzantes. La crisis económica que hay, fíjense lo que ocasionó. El lunes, vecinos de La Conchita, en Tláhuac, reportaron el hallazgo de un cadáver en un paraje, allá en aquel lugar. Los mirones vieron como de una camioneta blanca, varias personas bajaron el cuerpo para abandonarlo sobre una calle. Rápido, alguien de los que estaba viendo, llamó a la policía. La policía, que en pocas ocasiones llega, pero bueno, la llamaron. La información fue recibida en el C-5. De inmediato, analizaron las cámaras de vigilancia. La más cercana ubicó el vehículo que habían reportado. Los testigos, con la descripción de ese vehículo, bajaron el cuerpo. Se observó a los tripulantes que traían bebidas alcohólicas. Se solicitó el apoyo de la policía de investigación, la más cercana. No llegó ni una patrulla. Los presuntos delincuentes que habían dejado el cuerpo en el paraje, escaparon. Bueno, según el reporte, ahora que están demandando, ¿por qué no llegó la patrulla? En el reporte se establece. No pudieron llegar los patrulleros al hogar porque ninguna patrulla tenía gasolina. Te digo que este país es de risa loca. Pero bueno, que estamos jugando con esas discusiones. Pero además que lo digan, que lo publiquen, que los den a conocer, no se dan cuenta que quedan en ridículo. Pero tienen que investigar ahora porque por algo no llegaron. El canelo pelea este fin de semana. ¿Saben cuánto se va a llevar el canelo? Treinta y cinco millones de dólares es lo que estiman las ganancias del canelo en su pelea. Treinta y cinco millones de dólares. Dicen que se puede comprar tres mil automóviles. A veo como ese que traía. Adela. 60 millones de latas de Coca-Cola. Más o menos hacen unas listas ahí de las cosas. Treinta y cinco es lo que va a ganar el canelo. Hay que sumarle el 60% de las ventas del pago por evento. Que según los cálculos significan otros 20 millones. 15 millones garantizados. 20 millones del pago por evento. Más las playeras y todo lo que se vende ahí. De este hombre. Que ojalá gane. Para lo pronto creo que viene una marca de más personas en una pelea en Texas. Y eso que estamos en pandemia. Pero es un inglés que algunos dicen que le va a quitar lo invicto que tiene en los últimos meses canelo. ¿Será? Pues yo ni... Hace ocho días me desvelé para ver una pelea que fue un fracaso. Qué cosa más horrible. Hace ratito hablábamos de desapariciones. Fíjense lo que le pasó a una mujer. En Estados Unidos, una joven empezó una relación amorosa. Su novio, William, lo conoció en una aplicación de citas. Es decir, por internet, por teléfono. En 2018, ambos vivían en Honolulu, en Hawái. Se empezaron a ver. La química se notó. Bueno, fueron incrementando la relación hasta que llegaron ya a la intimidad y todo lo que lleva a una pareja. Al inicio de la relación, William le dijo a la mujer que debido a su trabajo no podría verla muy seguido. Ante esto, decidieron juntarse solamente una vez por semana. En el inicio, ella dijo, pues sí, una vez por semana está bien. Pero bueno, los encuentros fueron subiendo de intensidad, de pasión y así. Me contó que su compañero de piso tenía una hija pequeña y no quería que los oyera juntos. Entonces, se veían en hoteles, no se veían en la casa de él, por ese pretexto que él esgrimió. Comenzó la relación. El hombre aseguró una vez que su madre tenía cáncer, así que debía viajar constantemente para verla. Por lo tanto, el trabajo y la mamá enferma de cáncer hizo que se vieran cada vez menos. En 2019, al final, el hombre refirió que ahora su padre tenía tuberculosis. De nuevo, se volvieron a distanciar. El pasado 31 de marzo, cuando iniciaba la pandemia, el hombre dijo que tenía COVID. Dijo que se sentía mal y que se hospitalizaría. Y dijo a la mujer, no me cuides, es muy contagioso, es muy peligroso. Pues ahora esta mujer lo anda buscando porque ya se le desapareció. Pero si todos los síntomas eran de que se iba a desaparecer en cualquier momento. Ella que le creyó tanta mentira que le contó. Pero ven, aprovechó la oportunidad de la pandemia para hacerse humo. Y todavía lo busca, Dios mío. En China, estaba un banquete, un banquete de la policía. Era un restaurante donde se realizaba un banquete policial al cual asistían casi 700 personas, incluido el jefe de la policía. De repente, llegaron dos hombres enmascarados con unos frascotes en las manos. Los aventaron y salieron de ahí miles de cucarachas que rápidamente dominaron todo el lugar. Los hombres rápidamente se dieron a la fuga y se tuvo que cancelar la comida de los policías. Esto, esto pasó en Michigan. Y se los voy a platicar no para darles un pretexto ni una idea, sino porque es algo curioso que sucedió. No lo aplique. Dos vecinos del sector rural de Michigan, es decir, del campo, pelearon. Pelearon feo. Uno de ellos estaba tan enojado con su vecino que empezó a hacer una barrera entre las dos casas. ¿Un muro? Un muro como el de Donald Trump, solo que este eligió hacerlo de estiércol. Y ahora el vecino se está quejando del muro divisorio. El COVID acaba de llegar una segunda ola de la pandemia al Himalaya. Se están reportando casos sospechosos en el campamento base. Parece que se está trasladando hasta el Everest este virus. Son de ser tres. ¿Infectados? ¿Qué te gusta? ¿100 personas a lo mucho en los campamentos para subir al Everest? No, en el base debe de haber más movimiento. Suben y bajan muchos, ¿no? Y además es el punto turístico más importante de Nepal. Podría Le Lutie, este famoso grupo de comediantes argentino. Deberían aislar al virus para ver si así se muere de aburrimiento. Miren, es que han pasado muchas cosas curiosas. Una mujer fue hallada en Estados Unidos. Estaba perdida desde diciembre, 47 años. Es decir, hace cinco meses que se perdió. La acaban de encontrar en una montaña comiendo pasto y musgo. Parece, según las autoridades, que podría tener un problema de salud mental. Eso es tan seguro. Que por eso se alejó. Mayra Alonso, 59 años, invirtió mil dólares para su funeral. Esta mujer de 59 años de la República Dominicana fingió su muerte a los familiares, amigos y los ciudadanos de la provincia donde vive. Ella organizó su propio funeral y los invitó con el solo fin de saber cómo sería su último adiós. Quería compartir con toda mi gente esto y quería saber qué iban a decir de mí, dice la mujer. Qué fea fiesta. Un perro, un perro, fofinho, fofinho en Brasil, estaba en su casa donde vivía con papá y mamá, este perro. Bueno, pues, empezaron a discutir, hombre y mujer. De repente el hombre, ya enojado, amenazó a la esposa con un cuchillo. Fofiño se acercó a defender a la mujer, así como el resto de la familia, y terminó acuchillado. Pero gracias a la reacción de la mascota, se salvó la familia. El esposo huyó y no causó daños. Llegaron los policíos, los policías, al notar las heridas que presentaba Fofiño. Buscaron a un veterinario para que atendiera, pero no se encontraba disponible en la zona ninguno y murió. Pero a cambio de su vida, se salvó la mujer, que era la que iba a ser víctima. Qué curioso, pero los perros se dan cuenta cuando está uno peleando con la pareja. Y interceden, se ponen de manera que bajan la tensión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero sí, como si notaran el ambiente, percibieran lo que está pasando. ¿Y a quién hay que ponerse a defender? Yo he visto que, por ejemplo, en una casa donde hay niños pequeños y hay un perro, y cuando alguien regaña a los niños, les sube el tono de voz, el perro va y de inmediato se coloca junto al niño como para protegerlo. Que no les griten. Miren, hablando de niños, un niño de cuatro años, Brian, con residencia en Brooklyn, en Nueva York, agarró la tarjeta de crédito de la mamá. Y como ahora todo es por Amazon, se le antojó comprar paletas heladas de Bob Esponja, su personaje favorito, para que su mamá no se enojara, fíjense qué talentoso, las mandó a casa de su tía. Solo que compró 51 cajas de paletas y le costaron 2,618 dólares. Híjole, ¿para que las vende en la escuela? Pues ahora las están vendiendo y la mamá está haciendo una petición para entrar a una plataforma para pedir dinero, porque dice que ella no puede pagar esa cuenta. Y las paletas no son reembolsables. Uy, muchachitos. Una pareja en Panamá, a la cárcel. Por medio de una denuncia, la policía llegó y rescató a dos menores de edad que estaban encerrados en un auto que encontraron encendido en el estacionamiento de un casino. Los papás dijeron, ahorita venimos, vamos rapidísimo a arreglar un asunto importante y venimos. No se muevan, muchachitos. Y los encontraron en el casino apostando. Ahora están acusados de abandono de infantes con la prohibición de no poder entrar a ningún casino en ese lugar.